Yo... Mira ahí las artemias, mira ese montón de cositas que está moviéndose ahí. Mira a ver si se acerca bien esta mierda. Nacho, si se ve bien bojoso, mira ese montoncito ahí ve. Se hizo un montón, ve los pececitos tirándole. Mira ese bien chiquitito, bien chiquitito. Casi ni se ve. Eso es. Mira los dos bebitos ahí. Mira que muchos hay. Mira las cositas esas allí en la esquina. Las vejas montonitas en la esquina. Aquí, mira las aquí. Mira las aquí, saca eso. Mira las aquí, y mira los pececitos como son de grande. Mira que muchas hay ahí. Sí, en esa esquina tienen que ver. Che cabrón, como 100 y pico. Y los pececitos que están tirando ahora mismo. Mira cómo hacen. Lo que yo te digo, que están moviéndose siempre. Mira. Mira, aquí ya puso a hacer otra más. Para darle comida. Dale. Mira la peca y mira Harrison. Harrison, mira. Nina, envíale un saludo a Joe. Mira, tengo el pago este aquí. ¿Para qué? Para darle a lo malo. Y Nina, Nina. Uf. Uy. Ahora hablamos. Me tag, la caja. No allá si la written con la presentación. Veamos 판�WS.